¿Qué tal amigos de Link Sinaloa? ¿Cómo están? Los saludamos desde el Palacio de Gobierno de Culiacán, donde desde hace dos días se encuentran en esta huelga de hambre cuatro mujeres, un elemento de la Policía Municipal de Guasave y tres trabajadoras sindicalizadas de ese mismo municipio que en este momento ellas están exigiendo el regreso de sus bases laborales y la restitución del cargo de una cuarta de ellas y en este momento están ellos siendo apoyados por integrantes de los Guerreros Unidos, que es la organización civil de expolicías municipales, tránsitos de todo el Estado para apoyar la causa de estas cuatro mujeres que están en este momento pidiendo justicia laboral para ellas aquí en Culiacán. Vamos a conocer el caso de cada una de ellas y compartir después en este video este velorio que se trajeron aquí hasta la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán. Yo en lo personal soy Policía Municipal de Guasave con 22 años de servicio. A mí el director me giró un oficio hace, voy para dos años, donde dice el oficio que me suspende por salir reprobada en control y confianza cuando mi última revaluación fue en el 2012 y en el oficio mismo le pone que no tengo derecho a una revaluación. ¿Por qué no? Él también está reprobado. Y porque hasta ahora me notifica. Me quitó el sueldo, me estuvo pagando un año el ayuntamiento y de agosto para acá pues ya me lo quitó. ¿Él lo puede hacer? ¿Él le puede restringir el sueldo? Pues sí, porque yo estuve con la encargada de Recursos Humanos y me dijo que el problema venía de allá. O sea, incluso no sé si es tu edad de baja porque tampoco, un oficio de baja tampoco tengo. ¿Y cuántos años tienes trabajando en la Policía Municipal? 22 años. 22 años. Pues soy radiooperadora en 911 incluso. ¿Y hace rato que estaba una ambulancia aquí de la Cruz Roca? Sí, lo que pasa es que se me bajó la oxigenación. Más que nada fue el cansancio, pues se trae. Y cuando he probado alimentos, el de día 10, no puede ser. ¿Tiene tres días de huelga de hambre? Sí, tres días. ¿Y qué sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vamos a permanecer aquí, no nos vamos a retirar hasta que nos den una solución. Porque esto tiene solución. Más que nada, pues el señor dice no, es no y no. Él es el que está renuente a pesar de que el gobernador le dijo que solucionara el problema. Pues ahí está la prueba. Yo solicité mi plaza, hace más de ocho años estoy laburando para el ayuntamiento. Igual me entregan mi plaza y de un día para otro me la quitan. Tenía más de cinco quincenas, teníamos las dos, más de cinco quincenas cobrando como sindicalizadas. Y nos retiraron la plaza sin ningún motivo. Nada más de que ya no aparecimos en el sindicato, tanto por órdenes de María José como del presidente municipal. ¿No les dieron una razón? No, razón no hay. Razón no hay. Así hacen las cosas. ¿Trataron de hablar? De dialogar con ellos. Claro que sí. Inclusive nosotras íbamos a las asambleas y María José nos dijo que ya no teníamos ni siquiera derecho a presentarnos a las asambleas porque ella no nos quería ir. A mí mi papá me heredó su base sindical. Al momento de heredarme la base sindical a mí me envían a parques y jardines. Me mandan a un bulevar a barrer calles. Cuando yo estoy preparada para otro puesto, yo expuse mi inconformidad porque cuando yo entré, entraron más personas. Y yo conozco que hay personas de los mismos grupos que no tienen estudio y los puso en mejor puesto. Entonces yo expuse mi inconformidad y yo le dije que no me iba a presentar, que yo no estaba de acuerdo en esa plaza, en ese lugar, perdón, de trabajo. Yo no estaba exigiendo una categoría como ella lo dice. Yo lo único que yo pedía es que me movieran del lugar porque mi papá ni siquiera estaba en las calles barriendo. Mi papá estaba en un vivero que depende de la dirección de ecología. Entonces cuando él sale, yo dije, pues por ende me van a enviar a donde mi papá estaba. Fue la sorpresa que no fue así. La verdad, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que fue con toda la intención del mundo que yo dejara mi plaza para ellos podérsela quedar y ponerme tal vez en esta situación. Tal vez ellos nunca se imaginaron que yo iba a luchar hasta este punto por mi plaza, pero pues no me queda de otra. Mi papá me la heredó y pues se esforzó mucho 25 años educándome y también él trabajando como para que se quede la plaza alguien que en el caso. Entonces me arrebataron mi plaza, me quitaron mi plaza y yo estoy aquí luchando, pidiéndole al señor gobernador pues que me regrese, que nos ayude, que nos regrese en la plaza. Porque pues yo no puedo trabajar mucho, yo pues como les digo, yo padezco de diabetes, tengo presión alta y pues me salió otro problema en mi estómago. Entonces yo prácticamente no puedo trabajar y yo le pido a él, al señor gobernador, que se ponga en nuestro lugar de que si nos quitan la plaza, ¿cómo los vamos a sustentar? No nos pueden dejar desprotegidas con algo que, por ejemplo, mi esposo a mí me dejó. Y no es justo que otra amiga de la líder tenga la plaza mía cuando yo la necesito. ¿Su esposo? ¿Qué le pasó a su esposo? Mi esposo fue privado de su libertad y yo entré a trabajar, tengo seis años trabajando en lugar de él y hace seis meses me quitaron la plaza. ¿Y qué es lo que está pidiendo usted ahorita? Que se me regrese mi plaza. Eso quiero que se me regrese mi plaza. Porque yo no tengo de otra manera como sustentarme, pues. Es lo único que él me dejó. Y yo no pido mucho, creo que es lo justo. Aquí venimos, señor gobernador. Señor gobernador, venimos a buscar su ayuda. Cuatro mujeres violentadas, una policía en activo y tres mujeres del ayuntamiento de Guasave, violentadas en su derecho, las cuatro. Compañeros, exigimos que se les haga justicia a estas cuatro mujeres violentadas. Compañeros, y aquí está en este tabú que pueden ver ustedes, ahí se encuentra la justicia muerta de Guasave. Justicia muerta de Guasave y donde se encuentra el presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada, donde es cardiólogo pero no tiene corazón. No tiene corazón para ayudarle a estas cuatro mujeres que perciben un sueldo de 3.500 a 4.000 pesos a la quincena. ¿Qué le perjudica, qué le duele al doctor sin corazón que estas mujeres tengan su derecho? Por eso, Guerreros Unidos de Sinaloa estamos apoyando en esta causa de injusticia que no es ningún movimiento político como ya nos hemos distinguido nosotros en todo el estado de Sinaloa que buscamos únicamente la justicia. Muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.